De esto estoy hambriento y el ritmo me dice Que lo desmadre y yo sé que las puedo Si no la armo media vuelta y largo Que soy una peste se escucha a lo lejos Solo los ignoro, quedan de pendejos O en los reflejos como en el boxeo No acepto críticas, doy patadones A lo que voy no soy de tirar verbo Típico tipo no está en tus oídos Lo hago de coraza, se me enchina el cuero Culeros no van a poder pararnos Al rincón se van por asnos Ya casi no duermo y escribo más El beat en la bocina y se hartan las vecinas Pero eso da igual y no va a cambiar No miro la tele pues pinches noticias No hablan de otra cosa que no sea el virus Mejor hago virus de ese auditivo Mis pensamientos no están fugitivos Todo concuerda pues sé lo que digo Y lo que escribo es porque lo he vivido No invento y ni pienso hablar de más Me treco a las, no lo hago al azar Si usted de mí habla se va pa' atrás Doy gracias a la vida porque amanecí Y larga vida cuando se crecí Borracho en una barra Pensando en una diabla Velocidad de bala Vistiéndose de gala Es otra cara rara Virus en embajadas Si me fume otra bala Con las alas cerradas En hojas de la Biblia Ya nada me alivia Estando en esa flota Mientras el coco vibra El rey rock ya tiene prisa Sentado en esa misa El S de una pizca Viajo lento hacia el espacio Voy ansiano a ese vacío Ya sírveme en el vaso Voy un viaje al pasado Respiro, me inspiro, vampiro Doy giros, latidos Destino azotando, mendigos Latigos, prosigo, si sigo Y hostigo, estallo, castigo Castillos, tobillos, estos tíos unidos Mientras yo sigo con los míos De vacaciones En cuarentena Sin cuarentona Con hierba en la cartera Sueños de carretera Tú cómetela entera